En la noche de este viernes, las Secretarías de Movilidad, Seguridad y Gobierno junto a la Alcaldía Local de Fontibón llevaron a cabo una megatoma en el barrio de Modelia, un sector conocido por su alto flujo comercial que como consecuencia ha traído congestión vial y otras problemáticas. El barrio Modelia es un sector residencial que también cuenta con bares, restaurantes y entidades bancarias, lo que genera una alta circulación de vehículos particulares y que de manera recurrente estaciona en lugares no autorizados. Sobre todo en vías principales, lo que dificulta la movilidad en general y especialmente el tránsito del transporte público. El objetivo de estos operativos nocturnos es recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de los ciudadanos en los diferentes sectores de la capital. En lo que va corrido del año, hemos llevado a cabo más de 15.000 operativos enfocados en el mal parqueo, de los cuales 1.096 se han realizado aquí, en la localidad de Fontibón. También estamos ejecutando controles de velocidad y embriaguez. En estas megatomas nocturnas se despliegan más de 100 personas, incluyendo agentes y policías de tránsito, que realizan controles en las vías enfocados en prevenir los excesos de velocidad, la embriaguez tras el volante y el mal parqueo. Junto con la policía de tránsito, hemos realizado más de 2.000 operativos de velocidad y más de 1.600 de embriaguez. En lo que va de este año, se han impuesto 40.187 órdenes de comparendo por estacionar en sitios prohibidos, de los cuales 7.442 fueron en Modelia. Hasta el 31 de agosto de este año, se realizaron 2.460 operativos de control con 10.881 comparendos por exceso de velocidad y 1.500 por conducir bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas. Gracias por ver el video.